Ojo, nada más déjenme le cambio la resolución, un intro como del futuro, ¿no? Como galáctico, como del espacio, unas notas ahí como escogidas de tal forma que se sientan algunas partes de la canción como menores, ¿no? Como acordes menores. Y este arpegio. ¿Por qué? ¿Ya venía lo mejor? Porque se me van los detalles y aquí hay cosas muy interesantes como que, por ejemplo, la primer parte del verso va en plan como... Va como en ese tiempo. Y como siempre, Astro nos tiene acostumbrados a, en cuestión de group, llevarte, güey, por donde quieran, musicalmente hablando. Este es como un beat entre trap, entre R&B y la voz. Sí que me evoca a un cierto R&B, pero que de pronto, güey, se transforma. O sea, después del... Entran esos pinches claps desvergonzados intergalácticos, digo desvergonzados porque como que en la armonía musical o en los groups normalmente hacen las transiciones como... Tratan, tal vez, tal vez de que hacerlas un poco más orgánicas. Aquí es a la verga, güey. Aquí ya cambiamos el group y te adaptas y es... ¡Hostia! ¿Pero dónde habéis sacado estos chavalines? Esto soy vuestro sídolo, macho. Esto soy. A pinches huevo. Y espérate, ¿cómo entra el pinche rookie? My song, The Astro. ¡Oh! 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 Me siento sexy, hosty, me siento, me siento... Ah, ¿por qué? Otra vez, para, la vamos a volver a escuchar de todas formas, ¿no? Para que no se quejen, para que no se quejen, pero aprovecho para leer, ¿no? Que dice, reza un comento de la siguiente forma. Hiza canción, la escribió Jin Jin junto a Sana. Trabajaron en la composición y es la primera de Sana en alguna canción de Astro. Habla sobre cómo se han sentido lo que han pasado desde el debut hasta ahora. Información que cura. Yen Aroa, gracias por ese dato. Es bueno saberlo. Mucha grache, mucha grache. Te controlas, Alfonso, piérnate. Es que, wey, estos groups, desde que les dije del precoro que te va advirtiendo. No ves venir, no ves venir. O sea, de aquí, de esta parte de la canción. Cuando te imaginas con ese pum, chito, ca, chito, pum, chito, ca. Que de pronto, wey. Y las pinches Aroas con esos beauty shots, wey, de sus estrellas, han de estar babeando de lo lindo, wey. Ellos, en modalidad viejos sabrosos, encarando la cámara con harta sensualidad. Y sola, en modalidad viejos sabrosos, encarando la cámara con Mi punto de no retorno, güey. Las partes hip-hopeadas. A la verga. Tengo la piel erizada en estos momentos porque... Además, el coro termina con unos agudos ahí en plan... Súper altos, güey. Es eso, güey. Y da pie a esta parte hip-hopera. Y este hip-hop, aparte, siento que tiene un estilo diferente, güey. Como que es un hip-hop más con intención sensual, ¿no? Es como una voz más aterciopelada, más grave. Y de repente entra... Papi, ching, ching. Papi, ching, 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 ching. Y que no nosen. Let it go, let it go. Let it go, let it go. Got it go, got it go. Hoy en logan, hubo desde chung, mi, ake. Chant, ching, 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 ching. No puedo tocar, tocar, tocar. Y son can walk, 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 walk. Keep watching el paso, paso, paso. Es que tiene ese groove que da el bajo... Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Y que eso sí le agregas el... No mames. Se vuelve en un group que, en un beat, más bien, como que me proyecta glamour, güey. Me proyecta como entre glamour, entre sensualidad, güey. My zone es todo lo que está bien, dice Yenaroa. Mi zone es todo lo que está bien, dice Yenaroa. Mi zone es todo lo que está bien, dice Yenaroa. Mi zone es todo lo que está bien, dice Yenaroa. Mi zone es todo lo que está bien, dice Yenaroa. Mi zone es todo lo que está bien, dice Yenaroa. Y ahí vamos seguramente, otra vez, al coro. Hay una predicción en mi mente que les tengo que comentar. A ver, es la primera vez en mi vida que escucho esta canción, pero siento que después de esto viene como un ruido solito. En plan, y luego ya se va a unir todo el beat. ¿Pasará eso? A ver, a mí la canción me está hablando y me está diciendo que sigue algo como eso. No sé si va a ocurrir o no, pero a mí me gusta jugar con la predicción. De repente, mi intuición musical, que todos tenemos intuición musical y de repente por eso podemos saber qué sigue en la canción o imaginarnos qué viene. De repente el artista cambia, pero hay algo, hay algo muy en mis adentros que conociendo a Astro, siento que va a haber como este silencio y de repente va a volver con el beat. No sé si eso va a pasar, pero me ha encantado desde que entró al puente. Y ahí juntan una armonía bien chingona. Half time ahí en el grupo. Y ahí vamos para arriba. Wey, pues más o menos, más o menos mi predicción, más o menos mi predicción no era tan errada. ¿Se acuerdan que les dije que se va a seguir como algo como? Lo que pasa es que duró más de lo que yo me imaginaba que iba a durar. Otra vez, jugando con la predicción y con esta intuición musical que te dice más o menos qué va a seguir. Y juegan con eso para hacerte sentir que como que pisas en falso, pero es justamente para sorprenderte en la canción. Y yo me pregunto, pinches aroas, estos son vuestros ídolos, macho. ¡A huevo! My zone, astro, y qué casualidad que paro en este momento donde sale el que creo que es Chauno. Sí, ¿no? Y dice, no dejes de tocar, ojo, el mensaje subliminal. Y sí, 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 yo, sí, sí, yo. ¿Te diste cuenta que My Zone es la canción que sale en los teasers? Efectivy Wonder, sí, 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 totalmente. Además de que en el teaser de todas las canciones venía un fragmento de este y por supuesto que es wey. O sea, lo escuchas y como que todo en tu vida tiene sentido. Pero por supuesto que me acuerdo de cuando salen estos teasers individuales con cara de viejos sabrosos, ¿no? Acá como modelo de Armani, wey, una cosa así. Es la canción, es la canción que va con ello y que total sentido, ¿no? Donde más fashion, diagonal sensuales se ven, wey, es donde utilizan esta parte de esta canción, wey. No, 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 no es, no es fortuito, es aná. Ok, gracias, gracias por la aclaración. Es que con, con los lentes no, no, no distingo bien. Nuestro magna es aná. Iba a ser la canción principal. Pos. Pos, wey. ¿Venlo? Ja, 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 ja. Wey. Wey. Nada más para aprovechar, para aprovechar esa, esa... Wey. Esa sonrisilla, los, los raperos de, de, de Astro. Estos son vuestros ídolos. A pinches huevo. My zone. Astro. Qué joya. Qué joya. No, no, no. No. ¡Gracias por ver el video!